Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Strain in the Deep. Hace tiempo que no lo tomo, hace tiempo que no juego, la verdad, el juego lo dejé abandonado mucho tiempo, porque en ese momento todavía era una alfa y no tenía como nada muy específico ni nada muy bien hecho, faltaban muchas, muchas cosas para hacer. Me voy a saltar la intro. No me interesa ver la intro, la verdad. Ahora, ¿cómo abrí esa ventana? No lo sé, ahí está. Entonces, voy a tener que... Fíjense que ahí hay algo. Voy a querer remar claramente hacia la isla más cercana que vengo y tratar de sobrevivir con lo que hay. Me acuerdo de algunas pequeñas cosas que estuve como recordando ahora que agarré para no empezar de 0, 0, 0 y... O sea, estamos empezando de 0, pero me refiero a no empezar de 0 en sentido de conocimiento. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se puede, ¿no? Voy a recoger esas piedrotas. Voy a recoger este congrejua. Ah, no lo puedo recoger. Ok, no importa. Esta mierda es un trap. No sé de qué chucha pueda servir, pero de algo tal vez no pueda servir. Tal vez no ahora, pero más adelante. Aquí no hay nada. Hay peces, fíjense. Hay una especie. Entonces, yuca. Ok. Las piedras vienen bien. Me acuerdo que las piedras sirven como para partir lo básico. La madera también, para partir lo básico. Bueno, hay bastantes cangrejos. Hay bastantes piedras. Entonces necesito... Creo que, creo que, creo. No estoy seguro. De la yuca se hace... Se hace la cuerda, me parece, ¿eh? Y ahí hay cocos. Uh, esto sí. Es muy bueno. Esto es ser muy bueno. Esto es ser muy bueno. Porque... Y si jime to... Wow. Jime to climb the tree. Ya. Sí, pero en este momento no vamos a ser bonitos. Porque tengo cosas más importantes. Todavía es muy temprano. No sé cuántos objetos me queman realmente. Pero encontré muchísima madera suelta. Dentro de esta pequeña isla. Porque es una pequeña isla. No es grande ni nada. Y, bueno. Vamos a ver un poco qué podemos castear. Kindle. Que... Una campfire. Fishing spares. Crude spares. Hook. Town. Entonces... La base creo que... Libros leave. Libros leave. Yo no sé si tenemos esa... Es uno de estos, ¿no? Los tengo... Eso sirve para alumbrar. No es que sirva mucho. Chaua tampoco es que sirva mucho, la verdad. Se llaman... Fibros... Libs. Ok. Antiguamente no te decían... Absolutamente... Ni mierda. Ni mierda. Ni madre. Ni nada. O sea, te decían... Vete a la yunga. A la mierda. Eso te decían. Te decían... Vete a la puta madre que te pareo. Hijo mío. Minable resource. Ok. Es minable. Eso es... Bueno. Mira, acá hay otro, fíjense. Pero... Pero... ¿Qué puedo hacer si no tengo comida? O sea, a ver... Comida tengo porque tengo cocos. Tal vez eso me pueda servir como comida. Pero... No tengo la yunga. O sea... Esa hoja de mierda que me están pidiendo. Yunga plantrío. O sea, es eso. Realmente una... Pendejada, ¿no? Qué verga esto. Fíjense. Un árbol partido a la mitad. Cómo verga. Libres live. You'll be able to make rope from the other. Esa es. Entonces... Esa es la carne del cordero, chicos. Esa es la carne del cordero. Y yo aquí decía que no había. Pero bueno. Sí, sí hay. Aquí hay otra. Yunga palm tree. Esta es la misma cojudez que pesqué antes. Ahora, esta isla es muy pequeña. O sea... Yo no sé si me convenga quedarme por acá, la verdad. Ah, lo maté. Ok. Eso es bueno. Yo no sé si me convenga quedarme aquí. Porque... Es muy pequeña la isla. Les tengo para hacer una cuerdis. Les tengo una cuerda. Y... Refine knife. Prefiero juntar dos de estas vergas. Realmente. Y... Qué verga. A ver, a ver, a ver. Veamos. Crude axe. ¿Cómo es eso, ah? ¿Cómo es eso? Ah. Ok. Ya no somos tan cavernícolas como antes. Tenemos... Una... Hacha. Y esta mierda supongo que la puedo golpear con algo. O botarla al suelo. Botala, botala. Botala. Y... Con mi yungazo. Pegarle, ¿no? Ah. 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 ¿Qué se creen? ¿Qué se creen, hijos míos? ¿Qué se creen, hijos míos? Ajá. Soy el capo de la yunga. Entonces... Eh... El capo de la yunga ha conseguido... Coco. Eh... Yo creo que madera tengo suficiente por ahora, la verdad. Quiero ver qué más... Qué mierda puedo hacer, la verdad. Porque no... No vi como nada muy interesante. Cloud. ¿Qué es esta, weá? Lom. ¿Y cómo se hace un lom? ¿Y qué es esto, weón? Ah. Ropa. Y el... Lom. Lom. Narco. Entonces... Eh... Yo haría... Haría una de estas. La verdad. Ahora, esta mierda. Letter. Eh... Bueno, hacer letter es... Mmm... No, no sé. Cuatro de esas. Wood farming plot. Ah, pero no te dan información. Plank farming plot. Este es de granja, este es de... Farming plot, wood, plank. Son todos lo mismo. Este es de madera, la única diferencia. Eh... Y ese es para construir un bote. Y aquí... Es como... Construir una casa, la verdad. Como eso. Ehm... A ver. Pensemos, pensemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Yo creo que esto, weón. Sinceramente es como... Me puede... Es que me puede servir muchísimo. Como para pescar... La verdad. Y tal vez botar esto. Esto... Por el momento... Esto... Esto por el momento es... Una trap. No sé, weón. Realmente... No... No sé. No lo veo tan... Tangible. Tengo que ver... Donde verga y... Puedo sacar un pez, tal vez. Ah, ok. Puedo nada... Oh, qué genial. Ok. No me acordaba de esto. Podría atacar una manta... Una manta flaca. 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 Lo estoy agando. ¿Podría atacar esta manta flaca o no? Ah, pero... Ahora... No me dice nada. O sea... Ni siquiera me hace caso. Es como... ¡Vete a la verga, hijo de la puta! Pensé que caíste un tiburón. Yo creo que un pez es... Un poco más fácil. Le tengo que salir a respirar. Ah, ya tengo un pez. Tengo un pez, fíjense. ¿Y quién? Qué verga algo. Ya, ahí mi pez... Se murió. Ah, no. Está ahí. Ah, ok. Ya, ok. Eso no está tan nada mal. Voy a tratar de conseguir un poco de madera, yo creo. Pero ya teniendo lo básico, es como... Realmente la manta flaca de todos los flacos. No quiero cortar la palmera por un tema social, ya que me da pena cortarla. Es una gran amiga mía. Y no me conviene cortar la gran madera. Voy a intentar... Es que la verdad que probablemente yo creo que... Podría... Que todo te pide ese tipo de madera, ya. O sea, todo te pide ese tipo de madera. O sea, que es... No. Que... Para hacerlo es... A ver. Se está oscureciendo. Todo este tipo... Todo te pide ese tipo de madera. Ese tipo de madera... Ya se está oscureciendo. Y eso sí es una pendejada. Ehm... Wood sticks dos. Drift wood sticks. Y el drift. Es un wood stick. No. Crude de fishing. Refined. Crude de hammer. Hay crude. Crude. Clay. Bricks. Y... Te piden este, ¿ok? Y este te pide... Wood sticks. Ah, pero parece que necesitas algo. Wood... Eh... Wood sticks. O sea... Pareciera que te pide... Como una... Miren, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que... Probablemente me sirva un poco más. Leather. Que es... Ya, ok. Voy a tener que hacer el martillo este de... De nada. De... De una cuerda prácticamente. Que es lo que me estás pidiendo. Ehm... Voy a pasar una noche muy fría. Porque no tengo absolutamente... Putamente nada. Ehm... Ahora... Pareciera que ya se rompió mi... Que me lo puedo comer. Eso está genial. Pareciera que ya se rompió mi... Mi cuchilla. Ehm... Y va a llegar la oscuridad... A la luz de la luna. El punto de esto es que... Prácticamente no tengo nada. Tengo cocos. Eso es importante. Podría tal vez... En el día... Tirarme por algún lado y chequear. Necesito más de esas drifts... Para crear un martillín. Ehm... Voy a... Miren. Voy a poner aquí... Una potato plant. No, mentira. Voy a poner... Ehm... Un campfire. Ok. Que es como... Demaderis. Ah. Ok. Necesito uno de esos. Craft. Me dice... Ehm... Rift. Knight. Y esa hueá es... Fire. Torch. Rift. Spear. Rift. Fishing. Spear. Crude. Rift. Peek. Rift. Axe. Rift. Knife. Eso. Pero... Necesito... Más de esa... Esa verga. Fíjense esa noche... Con gráficos ultra. Que linda la noche. Es hermosa la noche. Miren esa luna. Una luna lunera. Cascabelera. Ehm... Y la verdad que en una isla tan chica... Yo no sé cómo voy a encontrar tanto material. Porque... Es un árbol, o sea... O sea... Aquí hay una. Genial. Entonces me faltaría solamente una. Igual como que aún sigue siendo un poco arcaico el juego. Por los sonidos que emites y todo el tema. Como que aún no lo han refinado. La yuca. La yuca. La yuca. Esta yuca me acuerdo de que algo era muy importante. De algo servía la verdad. Juan Tui. Entonces voy a poder pescar con eso. O sea... Tengo comida por lo menos. Tengo madera. No voy a cortar el árbol porque no me sirve de nada. Ese cangrejote tampoco me sirve. Pero como que me siento que me doy vueltas. En una isla y no tengo... No tengo paso. O sea, me falta una. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Murciégalos. 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 Eh... craft a wrist knife y necesito uno de de maderis entonces ahora si tengo cuatro podría craftear una cuerda que es lo que quiero claramente ya la recojo y ahora no la quiero cagar crudes wrist knife use the kindling on the camp right right like me están enseñando entonces dice use the kindling camp y entendí son las 21 horas igual es temprano no es tan tarde press mouse comida ok agua entonces me dice que saque el cangrejo que lo lo tira al suelo prácticamente y que saque el cuchillo que es este y que lo lo despedace para sacar la comidita que dice drop cool and drag mouse one the meat on the camp fire to start cooking me lo comí qué hijo de la puta que soy tonto bueno no importa tengo un pez tengo un pez tengo un pez vamos a botar lo vamos a botar lo vamos a botar lo vamos a botar lo debería poder hacer lo mismo drop drag mouse drop cool and drag mouse the meat on to the camp fire no 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 drop cool and drag the mouse into the camp fire entonces o d d d d m d m m esta cosa es realmente un poquito de pica quiero prender el fuego vamos a ver si lo puedo vender ya comida 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 me lo comí de nuevo y apague el fuego que hijo de puta no hay por aquí algún puto cangrejo de mierda porque no puedo meter agua en este momento ahí me está me está costando un poquito esa vergada en serio me da miedo a dos cangrejos para un pescado y un cangrejo crudo entonces estos cangrejos están de sobra con Q suéltalo suéltalo cuchillo con E tu skin me hice con E tu skin bueno pero es comida así que vete a la verga comida y la comida se come te gusta o no te gusta pues acá tengo el fuego y tengo estos palillos que me sirven entonces bota con Q en drag mouse 1 ok con esto de mi punto a el 1 no el 0 ok ya entonces debería ser así y con el con el con el déjame la mano por favor hijo mío y puedo moverlo fíjense pick up and drink de coconut déjame cocinarlo un ratito por favor porque cómo sé cuándo ya está lista cómo sé cuándo ya está lista mi carne entonces el coco obviamente que es para tomar agua así que sigue siendo me los comí todos me dice saca un coco y tomatelo supongo que con esta mierdaza puedo tomarme el coco ¿no? crash crash a chel chel ok que y que es un chelder hermano que es un chelder 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 Roof, Steps, Door, Windows, Wall, Floor, Foundation ¿Qué es un Shelter? Wood, Craft, Base Amity, Regear, To Build This, Ok Kindle, Lashing, Coal, Leather, Real Nice Necesito construir esto Crude Hammer, Fire, Crude Arrow, Grid, Dragon, Water, Play, Bricks, Plains Farming A ver, aquí Craft a Shelter, To Save Your Progress Shelter ¿Qué será un Shelter? Una buena pregunta Son las 1 de la mañana Estoy re cagado de fe, hijo mío ¿Puedo matar a un vampiro? No, mejor ¿Lo maté? ¿Qué es? ¿Lo maté? Es una presa grande Ah, ok, y queda como... Ok, ya sabes Prácticamente una vez que tú te tomas el coco Ya no te sirve Solo te sirve de comida Para eso es lo único que te sirve Y el resto vale que hayan O sea, tú le pegas una vez Lo recoges Lo tomas Y eso debería ayudarte A recuperar, supongo, el agua Pero no, no sé No te deja O sea, no me deja mucho a mí Así que nada, chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Voy a tener que ver Qué putas es un Shelter Shelter ¿Por qué no sé lo que es un Shelter? Así que ya los veo pronto Suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el video, compartan el canal Y ya los veo Cuídense ¡Gracias!